Ya eso estaba bastante resuelto y avanzado. Estuvimos la semana pasada haciendo visita técnica a la obra, estuvimos haciendo la auditoría con la Contraloría General de la República. Nosotros adicionamos un recurso de 80 millones de pesos para darle el paso a la vía, al paso de la vía adicional que se está haciendo mientras se termina el puente, que está programado para entregarlo el 25 de julio. Esto nos va a permitir que con esa vía alterna le va a dar un paso continuo, porque se está haciendo un muro con los tubos para que las alcantarillas circule el agua, una vez crezca el río Los Clavos, y eso nos va a permitir transificar automóviles, camionetas y todo tipo de vehículos durante los dos meses y medio hasta llegar a finalizar el término de la vía. Y lo más importante es que ya tenemos asegurado por parte de la Asamblea que ayer nos aprobó la vigencia futura para poder finalizar los 7.8 kilómetros que restan para llegar hasta la población. En dos meses estaremos haciendo la adjudicación del contrato para que en el mes de diciembre estaremos entregando este tramo vial en su totalidad, para que los 33 kilómetros queden ejecutados de manera final para que esta despensa agrícola y el desarrollo turístico que tiene hoy Pueblo Bello sea beneficiado para todo el territorio del Cesar.